¿Profesor Salzman? ¿Qué? ¿No te alcanzó para pagar el doctorado? No puedo creer que volviste. Aquí estoy. Dime, ¿cómo estás? Por favor, Rick. Logré escapar de un mini universo retro para descubrir que tenía que ponerme ropa limpia porque esa rueda de hámster de antimagia me detenía de volver a casa. Y luego descubrí que mi mejor amigo, en vez de hacer algo por ello, decidió que era mejor hacer un hechizo para que mi hermosa y noble novia olvidara que me amó. Estoy excelente, Rick. Gracias por tu interés. Escucha, Raymond. Sé que ella sufrió sin mí, lo entiendo, pero... ¿Borrar sus recuerdos? ¿En serio? Ella te amó. Demasiado. Eso la mataba. Oh, me la hagas. Pero volví. Ahora, hablemos de que vuelva a recordar, ¿sí? Bien. En cuanto ella me diga que eso es lo que quiere... Claro. Te diré algo. No querrá recuperar sus recuerdos si no puede recordar por qué quiere recuperarlos. Gallina, huevo... Lo sé. Y lo siento. ¿Lo sientes? Ella no quiere verme, Rick. Lo entiendo, Raymond. Pero ella es feliz ahora y no cambiaré eso hasta que ella me lo pida. No es que no quiera que ella sea feliz. Quiero que sea feliz conmigo. Gracias. 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 ¡Gracias!